Los reconocimientos son lindos, muchas gracias a todos los que votaron, pero bueno, como siempre digo, lo más importante es que uno haga, se vea reflejado en la cancha, en el campo, con mis compañeros y bueno, al final fue un lindo mes para nosotros. Es importante que todos estemos a disposición para regular y dividir esa cantidad de minutos. Están siendo demasiados partidos, tuvimos un viaje a Arabia también en el medio. Creo que el equipo lo está haciendo muy bien y cuando hablo del equipo, digo a todos, ¿no? Quien juega un poco más, un poco menos, quien le toca entrar desde el banco. Lo importante es que todos nos sintamos partícipes de lo que estamos construyendo y creo que el mensaje ese está llegando porque al final muchos partidos en los que hemos ganado también lo han definido quien entró del banco. El Sevilla es un grandísimo club, un club grande y bueno, nosotros lo enfrentamos como lo que es. Ya nos enfrentamos dos veces y las dos veces nos costó mucho, así que habrá que hacer un partido muy inteligente, pero obviamente que tenemos una sola idea que es ganar y seguir ahí arriba, que para nosotros sería muy importante. Siempre fui una persona que le gusta desafiar los límites, que le gusta siempre ir a más, así que espero. Yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar Deport? Porque va a llegar, va a llegar un momento Deport que va a ir para arriba, para arriba y va a tomar con el techo. ¿Cuándo va a ser Deport? ¿Cuándo? Que aún no se haya visto esa versión que no puede ser mejorada, creo que todavía lo puedo hacer, así que trabajo para eso. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, pues... Comprado miembro de la UEFA, Comité Ejecutivo de UEFA. Nuestro consejero delegado entra a formar parte del órgano decisivo máximo organismo del fútbol europeo. Me llamo Ángel Gilmarín, consejero delegado de nuestro club, así elegido por una unanimidad de miembros del Comité UEFA. El 48º Congreso Ordinario era el máximo organismo de fútbol europeo de Brandeste, pues 8 de febrero el Maison de Moult. Obtuvo a Litt en París. Nací en 1963 y se incorporó en 1993 como director en el CEDA de nuestro club desde el febrero de 2002 y activista mayoritario en los últimos 20 años. Así mismo actualmente es vicepresidente primero de la liga e integrante ante la Fundación General de Clubes Europeos, la ECA. Y el único español junto a Joaquín Naperribay, como del Comité Ejecutivo de este organismo, el único en el español, no. Presidido por Zeberi, el Comité Ejecutivo de UEFA, el organismo. Y bueno, pues... A ver, bueno, se están diciendo que voy a caer esto y la han encendido. Y bueno, esto es un honor para mí haber sido elegido para formar parte del Comité Ejecutivo de UEFA por primera vez desde esta. Espera, poder seguir trabajando contra el presidente de su institución de clubes europeos, que cae en Nacel al Qalafi UEFA durante estos mandatos de 4 años para representar a los clubes y conseguir lo mejor de la familia europea. Y bueno, pues ya está. Si tenemos más que comentar, sí, porque me apetece, la liga de Madrid femenino se enfrenta a la Real Sociedad. O para que lo sepáis, la liga de Madrid femenino. Sí. Pero bueno, pues... Es un vídeo un poquito corto, pues... Para coger un poquito... Ok. Mi pregunta es... Si no me veo el vídeo, ya está. Me da un poco más sentido igual. Aquí está. Aquí está. Sí. No sabía yo, mira, mira, la Atlético está nunca fácil. Mejor jugador de Paul. Me gusta desafiar los límites, pero que no se veáis aún mi mejor versión. Seguramente el propio Rodrigo de Paul sí está en su mejor versión. Tremendo lo que no se espera con el argentino. Sí, bueno, y también eso que también es de realidad. Pues si hace una semana le decíamos que algo había cambiado tras su entrevista con Valdano, ahora lo podemos hacer y confirmar. Que el de Paul llegó para quedarse en su crack en la Atlético a combo. Sí, al final que un paso adelante, el de Paul parece que... Por fin que rinde como Rocky Blanco el ritmo de campeón del mundo, de Paul. Sí, al principio está ahí, como decía, le decían su vídeo que parecían las trenzas, luego no, pero al final es que este chaval tiene mucha, mucha, mucha calidad. Yo no sé, la cara. A ver, que es Paul, a ver, yo no sé. Este. Ahí cuando digas, aquí ya no puedes más, pero sí. También hay que, tipo lo que dice Paul, que es así un mes, para el Atlético, difícil, difícil. Difícil, pero bueno, que el saber cómo salir de aquí y tal, también ayuda bastante. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Pues sí, pues sí, pues sí.